La Casa Blanca confirmó que los primeros tanques estadounidenses ya llegaron a Ucrania. Sin embargo, desde Washington persisten las dudas en cuanto a si las milicias de Kiev podrán maniobrar la tecnología occidental de alto calibre. Al mismo tiempo, Rusia lidera la carrera armamentista mientras que China domina todos los ámbitos. La pregunta es, ¿será que los tanques estadounidenses harán la diferencia o serán neutralizados por los misiles hipersónicos rusos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En días recientes, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas Estadounidenses, John Kirby, anunció que el primer grupo de tanques Abrams ya arribó a suelo ucraniano. Presuntamente, en las próximas semanas llegarán más vehículos militares. Este es el primer lote de Abrams, declaró Kirby el 25 de septiembre, refiriéndose a su vez al cargamento que estará llegando próximamente al país europeo. Cabe destacar que otro lote ya había llegado el 23 de septiembre. Para el momento presente, Washington se ha propuesto enviar unos 31 a Abrams, pero en este punto queda determinar si es o no suficiente para representar una amenaza real para Moscú. ¿Hay un cambio de juego? Es improbable. Todo esto sucede en plena contraofensiva ucraniana. De hecho, ese es el contexto actual. Por supuesto, no es que Zelensky se esté acercando a sus objetivos. Kiev ha procurado recuperar Crimea, pero sus intentos han sido fallidos. Además, Rusia ha destruido una buena parte de lo que ha enviado occidente. Por ejemplo, ha quedado el registro fotográfico de la destrucción de Leopard's alemanes por parte de las fuerzas rusas. Del mismo modo, los vehículos estadounidenses de infantería Bradley's no son más que escombros en el campo de batalla. ¿Pero qué ha pasado con los Challengers enviados por Reino Unido? Pues esos también son chatarra. Moscú, sin duda alguna, es un hueso duro de roer y, en términos generales, la Unión Europea le teme al oso-ruso sobre todo porque, sin la ayuda estadounidense, no pueden hacer demasiado. La OTAN es principalmente Washington. Bruselas lo sabe. Es por esta razón que el presidente francés Emmanuel Macron llegó a la consideración de que el continente europeo, o mejor dicho, la Unión Europea, requiere poder militar propio. Eso sí, no es que Europa no tenga actitudes imperiales. Simplemente son un imperio pasado de moda. Es por esta razón que las repúblicas africanas se independizan a tanta velocidad. Por cierto, Rusia cuenta con su respaldo. El conflicto entre Moscú y Kiev va más allá de lo militar. Definitivamente es, en gran cuantía, mediático. En esta trinchera, el nuevo orden lidera la partida. Entiéndase nuevo orden como China y Rusia, y, ¿por qué no?, también Latinoamérica. La reciente incorporación de Lula da Silva en el poder brasileño ha marcado la diferencia impulsando propuestas de paz en el contexto de Ucrania. Si bien Zelensky ha hecho oídos sordos, Rusia ha manifestado su disposición a la paz. ¿Y eso qué? Estamos hablando de un contexto donde Moscú tiene las de ganar. De hecho, a lo largo de la última sesión plenaria del octavo foro económico oriental, el mandatario ruso afirmó que la contraofensiva ucraniana ni siquiera se acercó a sus objetivos. Además, no es que la entrega de los tanques a Brahms le asegure a Zelensky un paseo por la playa. De hecho, todo esto supone una serie de complicaciones, especialmente problemas logísticos para las fuerzas ucranianas y sus patrocinadores, así explicó el experto militar Anatoly Matsvichuk. Se trata de unos cuantos procedimientos como el mantenimiento del motor de los tanques, ya que estos no se pueden llevar a cabo sino en laboratorios con condiciones bastante particulares. Un verdadero dolor de cabeza para Ucrania en los conflictos en caliente. Entonces, para que la ayuda estadounidense sea un apoyo en vez de ser un problema, es necesario que Washington preste algún servicio de reparación en el campo de batalla. Al respecto, Matsvichuk afirmó, sin duda alguna, esta no es una prioridad para la gestión Biden. Ya cuando sean 30 tanques, será necesaria la creación de un centro logístico que va a ser costoso, advirtió el experto militar señalando además que toda esta situación supone la necesidad de incluir personal calificado desde Occidente para atender no solo al vehículo en sí, sino también a los sistemas de puntería. En este orden de ideas, el especialista explicó que un batallón de vehículos militares estadounidenses necesita otro batallón de mantenimiento aproximadamente de unas 600 personas, ya que los ya mencionados vehículos, en este caso los Abrams, requieren constantes reparaciones. Otra complicación de todo esto es que nuestros tanques protagonistas del día de hoy usan combustible de aviación, cosa que el agente de Zelensky no produce. Se trata de un obstáculo adicional para la logística militar, consideró Matsvichuk. Pero los problemas no se acaban aquí. Para desplegar estos carros de combate es necesario que las fuerzas ucranianas tengan acceso a blindados de recuperación que tengan la capacidad de hacer un efectivo trabajo de remolque. También se requieren ciertos equipos de desminado, agregó el experto militar puntualizando además que son necesarios, al menos 12 tipos diferentes de vehículos para mantener el Abrams en funcionamiento mientras que desempeña labores en trinchera. Hasta ahora venimos utilizando a un especialista ruso como referencia. Pero, ¿qué dirán los occidentales al respecto? Pues estos también respaldan la posición de Matsvichuk. Tal es el caso de Marina Miron, del Departamento de Estudios Vélicos Kings College en Londres. En términos militares, creo que hay más problemas que ventajas, dijo Marina Miron al medio Newsweek refiriéndose a la incorporación de un nuevo tipo de tanque a las fuerzas de Ucrania, detallando además que estos tanques pueden atascarse en el barro. Este último comentario se debe al hecho de que los vehículos Abrams no están hechos para condiciones húmedas, sino más bien para suelo seco. Todo esto con relación a los tiempos y la temporada de lluvia, ya a la vuelta de la esquina. Aunado a esto, Miron dijo que los M1 Abrams utilizan demasiado combustible. Es por esta razón que van a tener que movilizarse a la misma velocidad de los camiones de combustible, que para el pesar de Zelensky son sumamente lentos. Asimismo, en este momento Ucrania se encuentra en una situación en la cual deben hallar demasiados tipos de comunicación, ya que tienen muchos tipos de vehículos militares. Hablamos de serios problemas de logística que un novato como Zelensky no termina de entender. A su vez, Biden tiene otras prioridades. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande fil한� imócrata. de los ámbulos visitas wi-fi es